No piensas que por eso voy a parar de tus sentimientos No es tu primera vez, ya me di cuenta Ya no llores, ya no temas Eso no es todo en el amor, tranquila que aquí estoy yo Tampoco piensas que soy como quien te burló, tú no soncía Sé que eso te lastima, no hablemos más del tema Pero algo aquí falló y para eso estoy yo Para hablarte del amor Ya ahora entrégate, si yo no tiemblo es por ti mi amor Es que Dios me mandó para ti Arreglarte toda la vida Siénteme, soy el hombre que muere contigo amor Que respeta y nació para ti Quedar de mi vida Quedar de mi vida Quedar de mi vida Siento aquel que pisó la rosa y creyó que se marchitó Ya que fue el escogido para levantarte Te amaré, te amaré, cuidaré Te amaré, cuidaré y te protegeré Y es que hasta mi vida Te doy, llore, déjate Si yo no tiemblo es por ti mi amor Es que Dios me mandó, es que Dios me mandó para ti Adorarte para toda la vida Siénteme, soy el hombre que muere contigo amor Yo sí te amo y vivo por ti Mi linda querida No me importa Si no llores, no me importa tu pasado Si yo te amo Perdóname a mí por llegar tarde a lo que Dios me ha mandado No me importa Te enseñaré que eso no es todo en el amor Si yo te amo Tu sentimiento abrí por dentro Y nada había pasado No me importa No me importa Somos una sola persona Si yo te amo Si la vida tiene tantas cosas que ya has No temas, mi amor 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 Que Dios me mandó Como evitarlo, tú corres por mis venas Eres la rosa más bella, mi alma es toda tuya Olvina eso, de verdad te lo pido Y es que yo soy tuyo en cuerpo y alma, cuerpo y mente Por fuera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!